Somos los artilleros que a la par del cañón Echan rodilla en tierra a los que a la guerra van con valor Porque ha sonado el clarín, allá voy a luchar Peligna nuestra bandera, mano extranjera la quiere arriar El quinto ya va a partir y el cañón va a tronar No quiero dejarte sola mi negra porque me hace olvidar No quiero dejarte sola mi negra porque me hace olvidar Salta es mi cuna sí, de Güemes hijo soy Por mi patria argentina con gusto siempre la sangre doy El gauchaje no canta más porque lejos se va Camino en la siguerilla se nos aleja el gran general Por montes y cerros va el pabellón nacional Cuidando nuestra frontera los artilleros se van, se van No quiero dejarte sola mi negra porque me hace olvidar No quiero dejarte sola mi negra porque me hace olvidar No quiero dejarte sola mi negra sin